Se los dejo a su criterio A mi amigo Che Ferran Un gallo de Sinaloa Del ranchito de Amata Cuando apenas era niño De sol a sol trabajaba Con gran esfuerzo la tierra Día con día la brava Después partió para el norte De la Unión Americana Le gusta mucho la banda Le gusta mucho pasear Las mujeres ni se diga Eso ya está comprobado Pero a todas por la buena Siempre se las ha llevado Él nunca trae pistolero Porque no los necesita Porta una cuarenta y cinco Que los cuida noche y día Lo acompaña a su sobrino De nombre Jorge García A José lo reconocen Por hechos, no por mentiras Por un amigo sincero Se anima a perder la vida Es muy buen conocedor De todo lo que le diga Todo aquel hombre formal Se merece su corrido Este es el de Che Ferran Por todos muy conocido De estos hombres tan cabal A que pocos han salido Radica allá en California Los Ángeles la ciudad Se pasea en la frontera De Tijuana a Culiacán Como es hombre poderoso Nadie lo molestará Mucho el corrido se canta Pero ninguno como este Amigos y familiares Amigos y familiares Recordando a los valientes Estado de Sinaloa Ni me quisiera acordar Que en una forma cobarde Ha muerto Gilberto Herrán El rancho donde nació Lleva por nombre a matar Y en Culiacán, Sinaloa Lo mató la ferera El día que lo agarraron Ya todos recordarán Que él ni siquiera pensaba Que lo fueran a matar Roberto que era su hermano Como que lo presentía No ha regresado Gilberto No ha regresado Gilberto A su madre le decía Fueron pasando las horas Ya con pendiente y malicia No ha regresado No ha regresado Gilberto No hemos tenido noticias No ha regresado Gilberto No hemos tenido noticias No ha regresado Gilberto Él siempre tuvo el respeto De amigos en general Vuela, 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 palomita Lleva en tu pecho el pesar Dile a Roberto, su hermano Que ha muerto Gilberto Herrán Vuela, 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 vuela